muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y neurodiagnostics muchachos esta es una F-150 2014 con el Icubus y hay algo que les quiero mostrar en esta troca en especial muchachos se ve muy bonita muy mira el lift que le pusieron esta altisima este el problema con las trocas Ford bueno no nomas con las Ford con todos es el mantenimiento muchachos que quiero mostrarles esto esta troca vino por ruidos en la suspensión entonces parte de nuestro trabajo es checar básicamente todo al nivel del antifreeze del aceite las bandas la batería o sea todo básicamente checamos todo entonces vengo aquí y checo no hay nada muchachos no hay agua y no hay culen esto no mira todo como se desarrolla adentro esa es una ahora saco la varilla del aceite pasa esto mira este aceite está muy feo ya muy quemado ok porque estoy haciendo este vídeo muchachos porque muchas veces los consejos que les doy son cuando vas a comprar algo no tanto si ya lo tienes mucha gente me ha puesto en otros vídeos no yo tengo 10 años con ella 15 años con ella y todo muy bien sí porque la has estado cuidando esa es la diferencia en esta como se están dando cuenta no es eso al parecer la persona tiene poco que la compró y la verdad no supo ni lo que compró o muchas veces no tienes el conocimiento no se la llevas a un mecánico se ve bonita la troca te gusta la compras ¿verdad? mira ok pero déjenme les muestro algo eso es eso es lo que vi aquí arriba superficial ¿verdad? pero bueno ahora vamos a lo que vino está haciendo ruido la suspensión bueno me encuentro con esto mira aquí abajo para empezar esta troca está toda picada toda rusty ¿ves? no sé de dónde la traigan esta pero está exagerada exageradamente ahí ese agujero iba al diferencial detenido que viene siendo este de aquí mira entonces checa esto me lo muevo ese es el ruido que se oye muchachos no se aprecia tanto en el vídeo ok pero este diseño está muy mal este kit porque pues no está agarrado el diferencial mira ok debería estar así como allá y no se agarró ahí nada otra cosa mira es esto de aquí ahí está tirando el aceite del diferencial de aquí de ese sello donde va el CVJ en frente y si te fijas en ese color ese diferencial ya tiene agua ya no es solamente aceite eso es agua entonces ya no sirve ya tiene problemas mira lo que te digo los rotores ok nomás hago este vídeo muchachos para que tengan cuidado cuando compren algo chequen todo esto mira son muchas sorpresitas que trae esta troca y que tienes que tener cuidado cuando compras algo mira ahí le pusieron tape esta cosa se quebró sabe que pasó mira lo que va a pasar aquí en un futuro que crees que va a pasar con esto ese es el cable el cable de los cambios eso se va a quebrar muchachos ya le falta muy poco para que el cable hace esto la presión aquí este pues esto va a llegar a un punto en que se va a quebrar ves ahora sigo encontrando detalles como les digo mira sé que nada más como está el frame como les digo nosotros estamos aquí en el sur de Texas esto no se ve aquí esta troca la traen de más para arriba ahora vamos para allá atrás muchachos déjenme les muestro otra cosa ok aquí ya le pusieron un unisco nuevo y sus balatas acá pues no está todo picado pero mira esto ok esto otro mira en el diferencial estamos hablando ya del diferencial mira esto de aquí o sea no sé si se aprecia en la cámara pero mira esto es muy peligroso para mí con el tiempo se va a quebrar esto así es muchachos esto es muy peligroso ya se está comiendo aquí el diferencial qué tal que esto se quiebra con el tiempo y adiós diferencial o sea me ha tocado verlas así dañadas están todas desoxidadas pero esta se está llevando el premio muchachos ok ahora otra doy para enfrente mira cuando veas esto por aquí entra agua ok y pues se va el diferencial y se echa a perder todo en estas trocas también mira esto de allá arriba está tirando aceite ahí donde se ve esa gotita esa es la la bomba de vacuum pues aquí está tirando aceite eso es lo de menos digamos ahorita pero nada más quería que vieran todo lo que se tiene que checar está tirando agua mira ya ahí se ve por eso es que no trae agua no trae antifreeze la está tirando entonces también te voy a poner aquí un video que tomé de una una Ford Transit en ese se ve como estaba te muestro cuando cambiamos unos fittings se van allá atrás en estas máquinas en la 3.5 porque tira cooling de allá tira el antifreeze te voy a poner aquí también el video aquí os quiero mostrar esto 2015 Ford Transit con la que dijimos 3.5 con los turbos ahí está uno y aquí está el otro ok ahora porque se está haciendo esto porque se le quitó el turbo porque estas cosas empezaron a tirar agua Julien estos fittings empezaron a tirar Julien se le están reemplazando entonces nomás quería que que vieran eso allá en la parte de atrás allá atrás estaba la tiradera de antifreeze nomás quería que vieran eso si tienes problemas en tu máquina 3.5 chécale allá atrás y lo más probable van a ser esos fittings que estamos cambiando nosotros aquí ok déjenme checar allá por abajo a ver si se ve algo ok ven ese tubito negro que está aquí este es el que va para allá arriba para el feeling entonces por eso se suelta de aquí del turbo para poder mover y muchachos pues es un relajo allá arriba no no ni les puedo ni enseñar está está muy incómodo estos trabajos son los que le tocan a mi hermano para que se divierta pero bueno quería mostrarles eso para que sepan cómo está el show si les toca algo así ok este aquí esa es la otra la otra manguerita a ver a ver si se puede ver ahí el el feeling ahí está muchachos ese feeling se ve ahí en el espejo es el mismo que tira allá atrás siguiendo ese tubo se va para allá atrás y allá empieza la tiradera así está el show muchachos como les digo este video es con la intención muchachos y muchachas porque hay veces que a las muchachas les gustan este tipo de trocas también y nomás dan las ven y se ven bien bonitas y ya yo la quiero la compran llévenla con un mecánico muchachos para que se la chequen bien y te emites un problema como este porque te imaginas o sea esta troca es esta troca son puros problemas que vienen muchachos ok entonces básicamente ese sería el consejo tengan mucho cuidado cuando van a comprar algo son muy caras como para que después te encuentres que todo este tipo de problemas y quien los va a tener que arreglar tú ok alguien más ya se deshizo de ella ya se dio gusto a lo mejor la metieron hasta en el mar quien sabe por qué esté tan picada así pero ahora el problema es tuyo ok si tú compraste algo así entonces muchachos y muchachas espero este video sea de ayuda dejen su comentario qué opinan de estas rocas también así levantadas les gustan así o las prefieren stock así parejitas ok este si te gustó el video por favor no olvides darle un like suscribirte si no lo has hecho porque voy a estar subiendo videos así son de consejo o sea esto sí esto no por qué sí por qué no como en este caso tengan cuidado cuando van a comprar una troca o cualquier carro llévenla con un mecánico para que se lo cheque para que vea todos estos detalles ok por este momento muchachos su amigo el panning se despide y les dice bueno bye no si